Yo me encuentro en la ciudad de Rosario en este momento, pasamos la noche acá, hicimos una escala en lo que tenía que ver con nuestro viaje por las sierras de Córdoba. Y vine a conocer, junto con Marisa, que lo conoce hace muchos años, a Galileo, que es de acá, de Rosario, se infiltró en algún momento en la zona de La Matanza, estuvo trabajando 12 años allá, pero después recaló nuevamente en Rosario. Venimos a sacar el avispón verde que estuvo guardado acá, pero Galileo me viene a contar de que él también tuvo rastrojeros. Cinco rastrojeros. ¿Cinco rastrojeros? Cinco eran, ¿no? Alice, sí. Alicia y Mariela, la señora y la hija de Galileo. Galileo, ¿qué rastrojeros eran los que tenías vos? ¿Qué modelo? Boudoir, redondito, después uno ya con esta línea, Boudoir, y después un Boudoir con Indenor. Después tuvimos un frontalito y después un frontal. O sea, unos cuantos anduviste en la escudería de rastrojeros. ¿Cómo era en esa época ponerlos en marcha porque no estaban las baterías de 110 que hay hoy? Pero al estar guardado siempre, porque lo guardábamos allá, no teníamos problema para arrancar. No, aparte teníamos un aparatito que le tiraba un chorrito de nasta y lo hacía arrancar. Un aparatito, estamos hablando de algo medio extraño, ¿a qué correspondía? Es extraño, es extraño. Es extraño, pero ¿a qué correspondía ese aparatito? A echarle un chorrito de combustible, de nasta al carburador. Y con eso arrancabas fácil. ¿Para qué los usabas a los rastrojeros? Y los primeros los usábamos para la familia y después el frontalito y el frontal para hacer transporte escolar. Los carrosé yo acá y los usaba para transporte escolar. ¿Cuántos años lo utilizaste? No me acuerdo cuánto, pero más de 10 años cada uno. Más de 10 años. ¿Lugares o destinos a los que hayas ido en rastrojeros en familia? Al mar, con mi familia, a Córdoba varias veces y después mi hijo con la barra L11 se fueron dos veces a San Bernardo. ¿A Entre Ríos? Entre Ríos varias veces. ¿Se acuerda más Alicia de los parajes donde han ido? ¿Has disfrutado o has sufrido de los rastrojeros? No, lo hemos disfrutado. ¿En familia? Sí, en familia. ¿Con los chicos también? Claro, sí. ¿Vos, Mariela, en tu memoria también tenés al rastrojeros? ¿Has andado, has sufrido o has disfrutado? No, has disfrutado. Mariela fue quien nos recibió acá, que es amiga de Marisa hace muchos años. Hacía 21 años que no se veían y por esto las redes sociales agarraron y se reencontraron. Pero, Galileo, ¿alguna anécdota que te haya pasado con rastrojero? No, alguna anécdota que me quede, no. Una vez que tuvimos que bajar, bajar a mi señora a guiarme con el frontalito porque nos metimos en un sendero de cabra en Córdoba y para poder dar vuelta. Es decir, ¿no tenías lugar de retorno? No, no, tuve que hacer como 30 maniobras para adelante y para atrás, para adelante. Tenía 20 centímetros atrás y un tantito para poder salir. ¿Porque adelante qué había, un precipicio? Y terminaba la montaña. No estaría hablando con vos si hacía medio metro más. Así que bueno, pero lindo. Pero has disfrutado, digamos, de la marca o por lo menos si repetiste, ¿no estás arrepentido de haberlo tenido? No, no, no estoy arrepentido. No, no, para nada. ¿Cuándo fue el último? ¿Cuándo lo vendiste? Y el último cuando compramos es el... la Trafic. ¿Porque ya se vencía la licencia, digamos, por la cantidad de años? Por los años que te exige la municipalidad. Muy bien, bueno. Pero está trabajando este vehículo. ¿Está trabajando todavía? Tanta fe de la chispa venado tuerto. Lleva a chicos de la escuela secundaria. ¿Ah, allá por lo menos tiene permiso para seguir funcionando? Sí, allá no, no tiene problema. Es un pueblito chiquito, la chispa venado tuerto. Muy bien. Parte de las historias de Rastrojero, las historias familiares, toda la gente que cargó Galileo acá con los otros hijos, que tiene tres hijos más y que tiene que ver con la historia del Rastrojero. Estamos en Rosario con Galileo. ¿Tu apellido es? Bernardini. Bernardini. Y bueno, forma parte de las historias de los Rastrojeros, estos que tienen que ver con el trabajo, pero también con lo familiar y con las vacaciones que se ha tomado en Rastrojero. Muchísimas gracias por tu relato. No, nada, por nada. ¿Ya te vas a ver en el galpón del Rastrojero? ¿En el galpón del Rastrojero? Ahí en YouTube. Ah, no tengo YouTube. Bueno, vamos a ver si lo convencemos de que Agarri se visite él mismo en su video.